El IBEX cierra la primera sesión del año 2024 con tono positivo tras un 2023 estelar para las plazas mundiales. A cierre, Ferrovial, los bancos y Telefónica se han erigido como los valores más alcistas del índice español, mientras que Solaria, Grifols, Acción Energía y Acciona se han situado entre los peores valores de la primera sesión de 2024. El foco de los inversores ha estado puesto, entre otros, en los PMI manufactureros del mes de diciembre, tanto en los países europeos como en Estados Unidos, además de en el PMI Kaixin de China. En el plano empresarial, este martes, la atención ha estado puesta en Iberdrola tras anunciar que su filial en Estados Unidos, Avant Grid, desiste de su intención de fusionarse con PNM Resources. Iberdrola ha cerrado la sesión prácticamente plana. También en el plano empresarial se ha hablado de logista que ha comunicado la compra de la empresa de distribución rápida Belgian Parcel Service por alrededor de 8 millones de euros. Desde Bolsa Manía queremos felicitarle este año 2004 en la primera sesión de un año que promete ser bastante emocionante para los mercados mundiales.